Bien, pensamiento crítico, introducción al pensamiento crítico, el tema de hoy es ciencias paranormales, espectros, adivinación, PR, telequinesis, buenas y malas vibras y todo lo demás que se les pueda ocurrir. Esto es en la cuenta de Twitter, vámonos a Facebook. Grupo, introducción al pensamiento crítico, en Twitter lo puse sin introducción porque no cabe, en 140 de la banquera. Entonces, por lo pronto, introducción al pensamiento crítico en nuestro grupo de Facebook. Lo ilustré en este caso con... Bien. Este es un extracto participativo. De la última entrevista que dio Carl Seydan. De hecho, también lo tengo acá. Gracias. 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 Estamos descalificando lo que se diga en la entrevista por quién la puso. No por las declaraciones o las afirmaciones o los argumentos que se den en la entrevista. Eso echando mano de lo que hemos estado revisando en el curso. Hablo entonces de lo que él considera como un riesgo de que haya charlatanes engañando a la gente en diferentes aspectos de la vida cotidiana e incluso de posiciones de toma de decisiones a nivel social como pueden ser las posiciones políticas. En los políticos o de gobierno. ¿A qué se refiere con esos riesgos? Bueno, la sesión pasada, que nuestro tema fue el de conspiraciones de la luna, un cambio climático, como tres ejemplos de fenómenos que la gente cree que son los gobiernos. internos o grandes conversaciones, se han confabulado para perjudicar a la gente, para engañarla, por ejemplo, afirmando que se había llegado a la luna y pues era puro cuento, no es cierto, ya vimos que incluso hay hasta investigadores nacionales que han engañado a la gente. Bien, mostramos que a veces se dejan engañar, más bien la gente se deja engañar y se cree en otros engaños, porque tomamos cierto algo que se pone en un documental o en un programa de televisión tal vez, el cual en sí es una broma, o a veces se dejan engañar tomando en serio como se fueran ciertas narrativas que se describen en novelas, por muy apegadas que estén a hechos reales. Hay muchas novelas que son totalmente ficticias, hay otras novelas que están basadas en hechos reales, a veces en hechos históricos, y hay otras que se basan en hechos reales o posibles hechos reales que son basados en ciencia, pero la historia es ficticia, estamos hablando de ciencia ficción como la de Julio Verne, que está basada en las leyes de Newton, durante el siglo XIX, para describir lo que sería un viaje al espacio. No factible en aquella época, vimos las evidencias en tiempos recientes, hace cosas de cinco décadas, que fue factible según muestran las evidencias. Entonces, nos apoyamos en las evidencias que muestran la factibilidad de los hechos, como las ondas espaciales que están fotografiando la Luna, demuestran que hay robots enviados por los ojéticos, restos dejados por los astronautas norteamericanos. Allí en día, pero ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿Cómo sabemos que esa sonda espacial tampoco es cierta? Porque no hay viajes al espacio. Ya ven que hasta pusimos ahí una afirmación de alguien que dice que los viajes al espacio son un engaño. Y mostramos evidencias que podemos ver cuando se transmite el vivo despegue a una retriculada, por ejemplo. Y no solamente eso, ya no lo mostré aquí, pero finalmente hay la... Entre las cosas que dejaron los astronautas en la Luna, dejaron unos reflectores muy eficientes que permiten que si uno cuenta con un láser muy potente, de unos 10 gigawatts, no, digamos gigawatts, no gigawatts, gigawatts, potencia, gigawatts de potencia, el láser puede alcanzar la Luna y esa luz puede ser reflejada hacia la Tierra y la podemos detectar con un sensor de luz. El problema es que si le apuntamos a cualquier zona de la Luna, pues va a regresar un reflejo muy difuso de esa luz que depende del albedo de la Luna, de la reflectividad de la Luna. Pero si le apinamos o sabemos dónde están esos dispositivos que traen los astronautas, vamos a encontrar lo que los investigadores que hacen eso varias veces todos los años, encontremos lo que ellos llaman un pico en la señal de regreso del reflejo del láser enviado a la Luna. Creo que tengo aquí una imagen y antes de continuar con eso, se las voy a poner rápidamente. No creo que la borré porque ya tenía yo muchas imágenes. Si no, entonces la voy a compartir en Facebook o la encuentran, de hecho hay un video, hay un programa especial que hicieron los Meetbusters, donde una investigadora a cargo de uno de esos telescopios y en láser, les mostró cómo se ve la señal de regreso cuando se refleja en la Luna y regresa a la Tierra y es detectada por el telescopio. Entonces, les voy a poner mejor ese vínculo. Y finalmente, mostramos otra de las ejemplos donde la gente supone que hay engaños, mostrábamos a este senador de los Estados Unidos que dice que el cambio climático es un engaño y también mostramos a un ingeniero que dice que el cambio climático global no es cierto. Y mostramos los datos que demuestran que, al menos desde causas naturales, sino que estas emisiones de riesgo de carbono están provocando, están provocando que se correlacionan con el aumento de la renta de altura global y que es algo que no había sucedido al menos en los últimos 500 mil años en la Luna. Entonces, eso sugiere fuertemente, como decimos en ciencia, Strongly Suggest, que la causa es algo que existe recientemente, y ese dolor cronio que existe recientemente capaz de hacer eso, somos los humanos por la tecnología que hemos desarrollado desde la revolución industrial. Una tecnología basada en combustión al carbón. Finalmente, finalmente, hay gente que se cree engañada, hay gente que se cree engañada, y ocasionalmente encontramos que si hay gente que, ve las cosas como probablemente no sean, o ve fenómenos que probablemente existan, y entonces tendríamos que aplicar los criterios que hemos estado realizando para poder definir qué tan cierto es eso. Por ejemplo, voy a apagar la luz, para comenzar en el sentido de la creación. ¿Eso qué es? ¿Puedes escuchar eso? ¿Puedes escuchar eso? Son patatas. Es una fotografía del cielo nocturno, de hecho la tomó un primo mío cerca del Nevado Coluca, en un invierno, y no se ve aquí un poco de miel. Se no ha visto el dolor, en los escritos, pero no se ve muy poco. Y se ve muchas veces, se ve incluso la vía láctea, la casa de la vía láctea, se ve muchas estrellas, es algo que los humanos hemos visto desde hace miles de años, no sabemos exactamente desde cuándo empezamos a voltear al cielo y ver eso. Por ejemplo, en Sumería, y los Sumería son los primeros en sin desnumbrar en el cielo, en esas estrellas brillantes, algunas figuras que trazaron ellos en cielos de margen, ya lo hemos visto, es una fotografía que hasta Platón y yo, de lo que serían las estrellas que forman lo que los Sumería definieron como la constelación de Tauros. Esta sería la paredza de Tauros, la constelación de Tauros, sería un cuerno, el otro paro entre ellos, que estaba fuera del ecuado, y la constelación de Tauros, la constelación de Tauros, que no era mucho. Entonces, los Sumerios empezaron a, de alguna manera, no sé qué se sumaban, pero empezaron a, por ver es que podías, o imaginar, que había seres en el cielo, visibles a través de esos puntos brillantes, en esa cosa negra azul de ahí arriba, así la describió, Timón, ¿no? Que son las cosas brillantes, en esa tapiz negra azul del cielo. Simba le contestó que alguien le dijo que eran reyes del pasado, y Pumbá le dijo que no, que él cree que son bolas de gas queman los ambientes de kilómetros de aquí, y Timón le contestó a Pumbá siempre pensando en gasas. ¿Bien? Finalmente, el tonto de Pumbá parece que es el que tenía razón. ¿Bien? Timón decía que eran luciérnagas pegadas en tapiz. Bueno, los Sumerios pensaban que había animales y otras cosas en el cielo, y de esa manera fundaron, fundaron lo que conocemos como astro, astrología o el estudio de los astros. Esas estrellas o astros, ellos los estudiaron, no solamente trazaban las líneas que pinté yo en fotografía, sino que los observaron a lo largo del tiempo y pudieron empezar a describir cómo se movían a lo largo del tiempo. Pudieron observar que algunas constelaciones eran visibles en invierno y otras en verano. Incluso iban cambiando de posición a lo largo del año, de acuerdo a la misma hora de la noche. De ahí definieron, entonces, doce grandes grupos de estrellas o doce constelaciones. Y quizás por eso tenemos doce meses en invierno. Quizás. como una herencia cultural de los momentos. Aunque nuestros meses están movidos respecto a los calendarios zodiacal, su medio, porque incluso todavía hay quien dice, no, es que Tauro es visible de tal día de marzo a tal día de abril. O creo que es de abril a mar, o algo así. Sí, de abril a mar. Antes del Tauro está la constelación de Aries, que es visible de marzo a abril. O sea, como que se van a unos meses actuales a los tiempos de las constelaciones por los sumerios. Aún así son doce constelaciones, doce meses suenan parecidos. Otra cosa que observaron los sumerios, si lo hay registros, no son los sumerios, también los registros posteriormente, fueron otros dos astros, la luna, y el sol, solo que aquí el sol está tapado por la luna. Como si la luna y el sol fueran del mismo tamaño. Y muchas culturas han sido interpretadas. La tierra, ¿verdad? Muchas culturas han sido interpretadas. Que la luna y el sol son del mismo tamaño, como lo presenta esta pieza de Sanal, que la podemos encontrar en muchos mercados en México. Es más, hasta la gente en puro barro para que alguien la pinte que fue el caso de esto. Pero, ¿qué es lo que representa la luna en este lado del sol? Y, fíjense, ambos debemos de un tamaño como el eclipse de sol sugiere el sol. Sin embargo, afortunadamente, ya desde los sumerios, empezaron a medir, bueno, empezaron a ver que las estrellas cambiaban de posición a lo largo de una noche y los conjuntos de estrellas cambiaban de posición a lo largo del año. Y ahí, las dos constelaciones. Así como observaron y registraron los cambios de las constelaciones en esos astros, las estrellas, también observaron los cambios en la luna. Hay cambios de posición a lo largo de la noche, cambia de posición. El sol cambia de posición a lo largo del día. Bueno, me voy a pasar a esta. El sol cambia de posición a lo largo del día. Incluso la luna cambia de apariencia, no siempre se ve igual. Esto también lo observaban los humedios de otros pueblos y lo registraban. De hecho, pudieron medir cuánto tardaba en verse en una luna concreta, luego se hacía chiquita, luego no se veía y luego empezaba a ser grande. Y a eso le llamaron periodo de la luna o monstruos, en algunas lenguas. Mon. En inglés ¿cómo se llama esto? Moon. Mon. Mon. Mes. El concepto de mes también parece estar asociado a los cambios en la luna. Sin embargo, se llaman más de doce lunas, vamos a decir, a lo largo del año. Ahí como que los números empiezan a no conformar. De alguna manera los ajustan y los antiguos inventamos colombianos. Ok. Los griegos, cuando los sumerios empiezan a medir eso, pasan las civilizaciones, algunas se desarrollan mucho, luego decaen, son sustituidas por otras civilizaciones y una de ellas es la civilización griega que se construye sobre el conocimiento de los sumerios, sobre el conocimiento de los egipcios. Y entre los griegos, Aristarco, en el tercer siglo antes de nuestra era, calculó partiendo de observar con mayor cuidado al sol y a la luna y no solamente observó que había momentos en los cuales la luna parecía tapar al sol, sino también había momentos en los cuales la luna parecía oscura que se hace como por alguna zona. Por sus mediciones, estimaba que sería la luz del sol la que estaría siendo tapada por la tierra y evitaría que la luna se pudiera eliminar, lo que conocemos como un eclipse de luna. Y con más y más observaciones desarrolló este modelo, de lo cual nos queda solamente este pedazo. Los demás del libro donde escribió esto no existe. Es un fragmento de una obra que sabemos que se tituló sobre los tamaños y distancias del sol y la luna. Mediante geometría y observaciones y medición de ángulos pudo estimar que la luna debía ser más técnica que la tierra y el sol debía ser más grande que la tierra. Eso es a través de mediciones. El ego es una suposición. si el sol es más grande que la tierra y la tierra es más grande que la luna y yo creo que la luna se mueve a lo largo del cielo y la luna se mueve a lo largo del cielo y la tierra tendría que estar girando alrededor de la tierra. Y además la luna es más pequeña que la tierra. El objeto pequeño gira alrededor del objeto grande. si la tierra es más pequeña que el sol la tierra debería estar girando alrededor del cielo. Eso lo escribió Alistar. Eso lo sabemos no porque tengamos el texto donde lo escribió él sino porque tenemos una referencia como acá que hacemos en los textos científicos donde un matemático geómetra ingeniero de los más brillantes de la antigüedad en la cultura griega Alquímedes lo menciona en un libro que sí tenemos de Alquímedes se llama El Arenero o el computador de arena de Alquímedes. En el computador de arena Alquímedes calcula la masa de la tierra la masa de esta sierra porque ya los viejos habían platicado una sierra ya era todos los que nos había medido incluso la circunferencia que había en medidas actuales 40.000 kilómetros de circunferencia entonces conociendo la circunferencia y sabiendo que es una sierra y haciendo algunos cálculos de estas proporciones Alquímedes calcula la masa de la tierra cita a Aristarco como la fuente de estos datos donde menciona que en un texto donde Aristarco tomo los datos de un texto de Aristarco donde menciona que la tierra gira alrededor del sol y termina ese párrafo diciendo pero sabemos que eso no es cierto sabemos que no es cierto que la tierra gira del otro sol porque todos sabemos dice Alquímedes que es el sol el que gira alrededor de la tierra como todos nos vemos todos los días es cuando sale al mediodía está arriba de los ojos y antes de la noche se está en el otro extremo le da la vuelta a la tierra y al día siguiente hace lo mismo alrededor de nosotros la tierra gira alrededor el sol gira alrededor de la tierra y este esta imagen o este modelo del mundo del universo lo describe matemáticamente de hecho geométricamente claro que todo lo mea por ahí del 150 de nuestra tierra o sea hace casi hace alrededor de 2000 años poco menos de 2000 años 1900 años 1850 años más o menos Claudio Ptolomeo escribe en un texto titulado este es el de la Químedes el de Ptolomeo se llama la síntesis matemática en ese describe que la tierra se encuentra en el centro del mundo así le llaman al mundo el mundo es todo todo lo que hay es el mundo la tierra está en el centro alrededor alrededor de la tierra gira la luna y el sol y junto con ellos las demás estrellas del cielo los demás astros todos quedan alrededor del sol alrededor de la tierra alrededor de la tierra el doctor Ptolomeo y Claudio Ptolomeo es un modelo matemático el de la tierra y Claudio Ptolomeo y Claudio Ptolomeo era matemático nada más que la inteligencia de Ptolomeo era astrólogo que eran los astrólogos los estudiosos de los astros y el matemático eran geómetros observaban los cielos y hacían decisiones y con eso se hacían predicciones ¿qué predicciones? ah, hay otro detalle hacían una relación de los astros del movimiento de los astros con por ejemplo los la materia en la tierra asociaban a los astros con la materia en la tierra como por ejemplo el sol esto representa el sol estaba asociado con el oro a un elemento que es el símbolo que estamos para el oro en el químico la luna esta que está aquí la luna la asociaban con la plata la plata es agente 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 ¿me entiendes? quizá porque se ve muy brillante blanquecina a veces es grisácea como si fuera plata ¿bien? había cinco estrellas que están aquí nombradas Mercurio, Venus Marco Júpiter y Saturno porque está aquí está el símbolo del cuerpo el símbolo del tono el símbolo de la luna había cinco estrellas que a lo largo del año ya los humedios los sirios habían observado que sí se mueven igual que las demás que las constelaciones pero de repente cambia su posición respecto a las constelaciones y de repente se mueven en el sentido opuesto a las constelaciones como si estuvieran equivocando de camino por eso llamaban estrellas serrantes en griego a las mares planillas a esas estrellas se llamaban estrellas serrantes y son solamente cinco de las que observaban los antiguos antes de la evolución del teléfono esas cinco eran Venus Mercurio Saturno Fúlpite y una que no salió aquí en la foto Marcos que son los latinos Mercurio Venus Marcos Fúlpites esas cinco estrellas por cierto una de ellas Fúlpites se puede ver a origen bueno en estos días ahorita no están los lados hay una estrella de miedo pero si más tarde se despeja observen el cielo está despejado y van a ver una estrella roja muy brillante Marcos se ve así de vista y además ahorita se ve mejor que en otras épocas del año y mejor que en los últimos once años se ve muy muy brillante roja de hecho incluso algunos pueblos la asocian con la sangre por eso es que se llama Marte el dios de la guerra de los romanos así mismo las otras estrellas errantes las asocian con nuestros elementos como el pobre a Venus a Mercurio con el Mercurio a Saturno Marte Marte con el hierro ¿por qué hierro? ¿por qué hierro? ¿eh? por las espadas ¿sí? morirás por mi hierro con mi espada ¿sí? bien el hierro Marte con el hierro Saturno con el plomo y con el estaño estaño es ese 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 no? no acuerdo bueno luego regresamos no es que consultamos la tabla periódica la tabla de los elementos que bueno entonces esa es la imagen que tienen los antiguos es ese no recuerden me creo recuerden que es uno de los principios fenomenales del discernimiento mítico no me crea nada o sea les estoy contando una padre historia de ciencia de fantasía bueno resulta que los astrólogos y otros filósofos amantes del conocimiento asocian a las estrellas que pueden medir a los astros a los astros que no son las estrellas la luna y el sol con la materia los elementos la materia que hay en la tierra de hecho son de los elementos más antiguos conocidos por los humanos el hierro lo usaron en una era era de hierro en la historia humana los metales más antiguos conocidos está el cobre los egipcios por ejemplo no conocían el hierro sus herramientas y sus armas se hacían como cobre los incendios se hacían como cobre los matrios se hacían como cobre y con eso hicieron lo que hicieron de las grandes ciudades egipcias imagínense solamente los egipcios el mercurio el oro la plata el plomo ellos también son de los elementos químicos más antiguos conocidos y los asocian los asociaban los cielos con los astros eso hacían los astrólogos por ejemplo que interesante ¿no? hay realmente una asociación entre los elementos químicos y las estrellas de esa manera había otra asociación que era con la vida de la gente según la posición de una estrella errante de un planeta en alguna constelación un astrólogo podía suponer que algo le iba a pasar por ejemplo al rey de su ciudad de ahí surgieron los horóscopos algo que hacían los astrólogos era pronosticar el futuro de la gente de acuerdo a las estrellas a la posición de las estrellas en función o de las estrellas eran respecto a las constelaciones eso hacía Claudio Tolomeo eso hacía otros astrólogos como Nicolás Copernico el astrólogo matemático médico canónimo economista y no sé si también arreglar bicicletas sin embargo Copernico hizo algo que lo llevó a pasar de este modelo del mundo o de los astros girando alrededor de la tierra a desnudar a desnudarlo de otra manera y en su obra sobre las revoluciones llegó a la misma conclusión con un análisis geométrico a la misma conclusión a la que había llegado al estar mil quinientos años antes o sea que a dos mil años antes que Copernico Copernico llegó a esta conclusión hace quinientos años alrededor de ya mil quinientos diez mil quinientos catorce aunque finalmente este libro lo publicó en mil quinientos cuarenta y tres mil cinco cuarenta y tres llega a la conclusión de que es el sol el que se encuentra en el centro del mundo y las estrellas los planetas y la tierra cuando ellos tiran alrededor del sol en órbitas circulares órbitas circulares bien hay un pequeño error que descubre Johannes Kepler que hay observaciones de otro astrólogo danés Johannes Kepler era un astrólogo matemático otro astrólogo y matemático nacido en Dinamarca Tijo Brajo en el siglo XVI le da datos a Copérnico bueno tiene observaciones porque fallece entonces Kepler tiene acceso a las observaciones de Brajo y llega a la conclusión de que las órbitas propuestas por Copérnico como circulares no son circulares si los planetas iban alrededor del sol pero no en órbitas circulares sino en órbitas elípticas ligeramente lípticas con ese conocimiento de Kepler aportaciones de Galileo llevan a Newton en el siglo en el siglo XVII no sí sí siglo XVII siglo XVII a plantear el conocimiento basado en Copérnico que luego nos permite incluso viajar a las estrellas viajar a los estrellas lo que dio contra la semana pasada como en la frase pasada con base en Newton es que fue posible llegar a la luna gracias a que Copérnico corrigió el modelo originalmente de Colomeo que estaba aquí moscado si hubiéramos querido llegar a la luna cruzando el modelo de Colomeo quizá no hubiéramos llegado a la luna menos a Marte ¿dónde quedó la astrología? Colomeo era astrólogo Copérnico era astrólogo Tijo Branche era astrólogo Kepler era astrólogo Galileo no Galileo nada más era matemático no hacía horóscopos Kepler hacía horóscopos de esa manera se ganaba la vida Copérnico no hacía horóscopos pero no se ganaba la vida de esa manera hacía los horóscopos porque se los pedían y él trabajaba para la iglesia la iglesia católica entonces de ahí sí le pagaba la iglesia católica era abogado de la iglesia de ahí tenía sus recursos y hacía los horóscopos porque se los pedían en cambio Kepler los vendía por ejemplo ¿dónde queda la astrología? entonces Kepler Kepler era astrólogo pero además de ser astrólogo como era astrólogo era matemático los astrólogos eran matemáticos tenían que ser matemáticos para poder medir las posiciones de las estrellas y hacer predicción de la posición de las mismas a lo largo del tiempo poder hacer pronósticos con base en sus mediciones y sus cálculos la astrología era una ciencia porque permitía predecir la posición de las estrellas en diferentes épocas del año incluso en años futuros y los hechos demostraban que sí en esa posición en esa fecha estaba Marte en en la constelación de Escorpión por ejemplo e incluso podían predecir cuando iba a suceder un eclipse solar o un eclipse lunar cosa que le permitió a entre otros por ejemplo a Colón conseguir comida de los nativos americanos que no le querían dar comida porque no no le querían dar comida el que iba a seguir viajando y necesitaba alimentos y dijo bueno si no me dan comida entonces la luna va a desaparecer está loco y a la noche siguiente que creen que la luna desapareció porque Colón al ser navegante era un observador de estrellas no era formalmente astrólogo tenía conocimiento de astrología y porque usaba las estrellas para poder navegar por lo tanto tenía conocimiento de que en esas fechas iba a ser visivo en el eclipse de la luna no así los antiguos que se encontró entonces de eso está bien está bien ¿qué quieres? pero ya que la luna se vea otra vez es una anécdota histórica es un hecho real que Colón pudo usar sus capacidades como astrólogo para pronosticar que iba a haber un eclipse donde está la luna orbitando la tierra simplemente cuando Colón llegó a América 1492 1492 ¿cuál era el modelo del mundo? es el océntrico en 1843 Copérnico publica esto y por cierto poca gente le cree recuerden que a Galileo lo juzgan en 1632 como hereje por afirmar que la tierra no es el centro ya Colón llegó a América pensando que la tierra estaba en el centro y sin embargo llegó porque no viajó a la luna viajó al otro lado atravesó el charco ¿bien? bueno ¿dónde quedó la astrología? algo fundamental del texto de Copérnico es que lleva a cambiar la posición de la tierra y del sol la masa más grande el objeto más grande como había vislumbrado Aristarco en el en la Grecia clásica era que el sol estaba en el centro ¿bien? el sol sería más grande y más masivo de acuerdo a por ejemplo los cálculos de a la quimera respecto a las masas de los costos del mundo calcula la masa de la tierra e incluso matemáticos ya posterior a esa Newton hacen estimaciones de la masa terrestre el mismo Newton hizo algunas estimaciones es Kabel Dishkin finalmente mide la masa de la tierra y a través de eso y de los modelos del modelo de Copérnico el ajuste de Kepeler que pasamos de órbitas circulares por la versoria del centro a órbitas elípticas con los planetas siguiendo alrededor del sol a Newton que explica que las órbitas son elípticas y que los planetas varían sus velocidades porque dependen de la distancia entre ellos o al sol y las masas de los planetas o del sol describen Newton que los planetas giran alrededor del sol de la manera en la que lo hacen debido a fuerzas medibles fuerzas medibles fuerzas predecibles tan predecibles que gracias a ellos Julio Verde en el siglo XIX es una novela que se llama De la Tierra a la Luna novela cuyos datos coinciden porque están basados en lo mismo los que finalmente usaron las agencias los ingenieros y los astronautas norteamericanos para viajar en 1968 a la luna la viaje pronosticable o predecible desde Newton con base en los conocimientos de Keter y Obert entonces es aquí donde la astrología se va transformando a una disciplina de tipo científico cuando lo que hace finalmente a través de esto es poder predecir la física del universo donde se encuentran los planetas como se mueven porque están en esas posiciones e incluso como podemos viajar a ellos ya vimos el diagrama de Newton la vez pasada de las órbitas lo que se requería para tener una órbita alrededor de la Tierra una órbita más grande es la fuerza más fácil es que el objeto gire alrededor de la Tierra incluso si la fuerza es suficientemente grande se separaría de la Tierra y podría ir a otro lugar entonces pasarnos del uso de la matemática para estudiar los astros de hecho al uso de la matemática para describir los astros y cómo viajar a ellos yo diría que ya no se trata de astrología sino más bien de astrofísica entonces podríamos decir que Kepler ya más aunque siga siendo horóscopos y eso vive de alguna manera tendría que perseguir la chuleta más que astrólogo en términos de lo que describe cómo funciona el universo es un astrofísico podríamos describirlo como el primer astrofísico y después de él Halley Newton Hershel y los demás que describen cómo se comportan cómo son los astros serían más bien astrofísicos ya no astrólogos aunque el sufijo logos no significa que Kepler que estudió de estudió de los ángeles que son biólogos o van a ser de esta antiofología van a ser biólogos van a estudiar la vida los anómenos vivos qué hacen los astrólogos qué hacían los astrólogos esto qué hacen y a los astrólogos bueno por ejemplo venden libros también tienen que percibir las chuletas de alguna manera como Kepler lo hacía y lo que hacen es que venden horóscopos en agendas astrológicas por ejemplo la agenda astrológica del 2016 de una señora de Marcos de la Cérdida Reyes habría que preguntarle a la señora de la Cérdida Reyes que sería esa astrofísica ¿qué es la astrología? aquí tenemos por ejemplo en la televisión de una pantalla de televisión del metro de la Ciudad de México no conquería a las 2.20 pm donde dice hay cáncer y no se alcanza a ver pero ahí está diciendo lo que le iba a pasar a la gente de cáncer no que les iba a dar cáncer no a la gente que nació en el tiempo en el que es visible la constelación de cáncer pues esto es el pronóstico para su día por su momento o más bien en la siguiente estación yo creo que es en el metro el amor te espera en la siguiente estación ya me imagino cuando salieron las puertas aquí no habrá besado no sé es peligroso bien entonces la astrología ya no es hoy en día lo que era hace 500 años ¿qué hace la astrología hoy? ¿qué hacen los astrólogos hoy? esta es una pregunta ¿hacían pronósticos de sobre la naturaleza? ¿cuáles son las estrellas? yo sé que en tal época del año se van a ver tales estrellas tal constelación ¿bien? actualmente los astrólogos hacen eso no sé no prejuiciemos no sé averigüémoslo apunte en su cuaderno tengo que preguntarle a Esteban Mayo ¿qué es lo que hace ahora? ¿me voy a ir? sería Esteban Junio ¿sí? incluso tenemos programas de cuánto podemos ver todavía las constelaciones que escribieron los sumerios y que también están aquí es más aquí se escorre aquí está el escorpión y por aquí está el escorpión no sé cuánto está uno en Invis hay está uno en Invis no sé este es Leo por esta esto sí por lo que van no conocen y acá se muestra por una solución de Saturno y de Marte es decir esto tendría una interpretación en términos de los astrólogos lo cual ellos afirman que pueden hacer pronósticos sería cosa de preguntarle a un astrólogo oye fíjate que ahorita en estos días Marte y Saturno están en la constelación de escorpión ¿cuál es el pronóstico que haces? consulte a su astrólogo de cabecera es que lo tienen la ciencia es una actividad que dice pronosticar dice tener la capacidad de pronosticar una hipótesis pronostica un resultado y cuando se confirma pasamos a una tesis cuando esa tesis es verificada por una comunidad se acepta entonces como una teoría y las teorías permiten hacer pronósticos tengo este pronóstico hay una teoría que la teoría de la gravedad de Newton que me dice que si lo suelto la masa mayor va a jalar a la masa menor y la masa mayor es la de la Tierra y no solamente eso de acuerdo a descubierto por Galileo puedo calcular en qué momento va a estar en qué posición en este espacio en tu movimiento hay un modelo matemático que me permite predecir el movimiento exactamente cómo va a suceder incluso si en lugar de soltarlo lo arrojo puedo pronosticar la posición en la que va a caer a la mitad de la pasión de la parábola eso es usar la matemática desarrollada para explicar la naturaleza desde que de Galileo de Newton etcétera la astrología permite pronosticar dice que pronostica cuál es la precisión de sus pronósticos así como esas explicaciones o esas afirmaciones de quien dice poder pronosticar con base en algún conocimiento suena a un discurso de tipo científico si pam pam entonces pam pam entonces sería una hipótesis una hipótesis si la redactamos si la construimos de hecho un poco acudiendo a los charlamos antes de empezar la clase ¿cómo redacto una hipótesis? hago una suposición o propongo una acción que va a tener una consecuencia un efecto las digo esas dos estudios enunciados por medio de una palabra mágica entonces una causa entonces un efecto si se cumple el efecto después de la causa o después de la acción entonces están ligados entonces la hipótesis es cierta ya no solamente una hipótesis sino que es una tesis una afirmación demostrada si el resultado final no es el presupuesto entonces la hipótesis ya no lo fue la hipótesis o la proposición fue falsa o fue errada ¿qué sigue? regresar al escritorio y volverse a poner a leer y volver a plantear una nueva hipótesis si su hipótesis inicial no cumple el pronóstico su hipótesis no vale la pena cambio de trabajo cambio de hipótesis así funciona el pensamiento científico y la acción científica no solo el lenguaje se debe confirmar con el resultado de la acción se debe cumplir la hipótesis debe proponer una a un resultado factible ocasionalmente o quizás no ocasionalmente con ciertas frecuencias encontramos por ejemplo discursos que afirman poder hacer predicciones pero que no se comprometen a probar o no se hacen responsables de que resulte fácil se usa el lenguaje de la ciencia para hacer supuestos pronósticos incluso se usan elementos de la ciencia como es el caso de la de la astrología moderna que usa los elementos de la astronomía moderna todavía hoy en día los astrónomos definen la posición de los astros incluso los están más allá en el espacio profundo como lo llamamos de acuerdo a los mapas que hicieron originalmente los siméticos hablamos de la 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 galaxia de Andrómeda ¿qué es eso? es un conjunto de estrellas que al observarlos en respecto a la de esta posición y observar hacia el cielo vemos ese conjunto de estrellas muy lejano respecto a nosotros dentro de la constelación ya no descarta por los sumerios sino por los diegos la constelación de Andrómeda que es un conjunto de estrellas que suponen la forma de una dama que es hija de Cassiopea esposa o consorte de terceo esa es Andrómeda según las creencias griegas y en esa posición se ve a veces a simple vista cuando se tiene muy buena vista se alcanza a ver una lucecita nebulosa de hecho el primero que la describe la pone por escrito que la vio fue un árabe en el siglo octavo de nuestra época y es el primero de escribir una nube de luz en la constelación de Andrómeda cuando después después de Galileo se usa el telescopio para ver el cielo se confirma que hay ahí una algo una nebulosa que es la nebulosa de Andrómeda y que ya en el siglo XX cuando se ve con telescopios más potentes se ve que es un poco de estrellas y cuando se mide la distancia se ve que está más lejos que las estrellas más cercanas al cielo entonces rápidamente decimos que hay hay gente que afirma que puede decir el futuro de la gente leyendo las líneas de la palma de la mano o incluso no solamente puede decir el futuro de la gente puede describir las características o el carácter de una persona leyendo la palma de las manos de la gente tuvo un accidente porque todas las personas revisen sus manos revisen las de las manos todas tienen marcas de pliegues con que doblamos las flexionamos y se marcan pliegues en la palma de las manos comparen los pliegues de una mano de la mano izquierda con los pliegues de la mano derecha son iguales son parecidos no son idénticos compárenos con los de sus compañeros que estén más cerca sus manos con la persona que está junto le pueden hacer le pueden hacer así biblioma pues es vulcana entonces ok bueno y aquí hace algo que venía yo haciendo un publicidad encontré un publico de periódicos decía cromancia el arte de leer las manos por cierto ya se lavan las manos un poco el signo es la suincia el deber no es un arte pero afirman que con esa arte pueden predecir comportamiento conoce su pasado que tanto de cierto hay en eso no prejuiciemos no caigamos en afirmaciones o negaciones acusando de falacia usando falacias finalmente la evidencia es la que nos dirá si es verídico o es falsa la afirmación otros hablan de la porque hay una especie de luz que está alrededor de la gente le llaman el aura viene de oro aur aur oro o sea un mojarón viene de oro aquí alrededor no es lo demás pero afirma se hablan de otras actividades la agricultura que tanto hay desierto que tanto no hay desierto la numerología además pitagórica sabemos que pitagoras podía crecer las proporciones entre los lados de un triángulo rectángulo y todavía pueden hacer los dinos en la primaria y en la secundaria y llegan a la universidad y ya se les olvidó pero al menos lo podemos recordar y podemos predecir la longitud la longitud de la potenusa conociendo la magnitud de los patentes y podemos incluso predecir los ángulos en el interior de un triángulo rectángulo gracias a la matemática pitagórica bueno algunos afirman que pueden usar lo que llaman un numerología y que le echan la culpa pitagoras para predecir la conducta de la gente o el futuro de la gente que tan cierto hay de ello y otros afirman que mediante ciertas posiciones del cuerpo se puede modificar el futuro de la gente todos queremos ser felices todos queremos ser felices y entonces nos ofrecen que nos pueden enseñar como usar poderes mentales dicen los son los ocultos que busco no encuentro para ver el ahora curar con las manos si alguien se rebana un algo tomas que lo vas a curar una vida o a patadas y eso está rafando hipnotizar tener telepatía a distancia bueno esa sería una telepatía a distancia telepatía a distancia es que hay la telepatía por distancia o sea micropatía entonces ellos dicen también eliminar dolor por la mente de convenecer eliminar traumas y mala suerte atraer dinero y amor ¿qué? ¿qué? por cierto por cierto en ciencia nunca firmamos esto cuando aplicamos los métodos apropiados matemáticos para sugerir que nuestros experimentos apoyen nuestra hipótesis ponemos si p es igual a 99.9 la probabilidad es 99.9 eso lo vamos a ver es un poco estadístico bueno aparte te cobran es otro no ves uno ves el otro pero es el discurso estaban por cierto en un pasillo en el micro o algunos acuerden a conocimientos legendarios de pueblos antiguos en allá donde hay poco oxígeno en la atmósfera quizás que sea la causa si estamos arriba de 5.000 metros ya no le vale bueno no 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 lo que sí es que parece que es ellos para ellos bueno se se cobran tratamientos por una conferencia mexicanos en este caso no es económico son 350 por promoción una campaña de salud en la jornada de salud que necesitamos realizar una resonancia magnética cuántica lenguaje científico lenguaje que usa palabras del ámbito de la ciencia la física en el siglo veinte llegó a desarrollar lo que conocemos como la descripción cuántica del universo que se refiere a cómo se organiza la materia en su escala más pequeña a escala sub atómica básicamente tenga masa como los electrones o no como los fotones hay una proporción entre la masa y la cantidad de trabajo que puede realizar o el efecto que puede tener la naturaleza a lo que llamamos energía se destrae a los trabajos de Newton Newton habla de fuerzas que son las causas de lo que sucede en el universo y cuando una fuerza lleva a cabo un efecto a eso los sobre todo en termodinámica se le llaman energía entonces la energía es la capacidad de las fuerzas para modificarnos en el universo y esa energía los físicos en el siglo XX encontraron que existe a escala muy pequeña en cantidades fijas exactas o cuantos de energía servían cantidades exactas y precisas de energía eso es lo que describe la mecánica cuántica o la física cuántica sin embargo mucha gente usa la palabra para no ser posible incluso lo de resonancia magnífica lo cual también es un fenómeno físico real tiene que ver con cómo se comporta el magnetismo en la materia debido a las propiedades del atom y eso lo podemos estudiar en el libro de física biológica bueno la misma doctora que ofrece la magnética y bueno también hace río no me sueño yo usé restaurancia magnética en mi tesis de maestría y mi tesis doctora para estudiar la estructura de una molécula se usa medicina para poder ayudar al diagnóstico en algunas patologías incluso en maldiciones físicas o trauma por ejemplo entonces resulta que se usa este tipo de lenguaje para ofrecerlo como conocimiento hasta institucionalmente como por ejemplo su profesión la UNAM un diploma o una un nuevo institución no sé ni que sea eso la verdad no le da igual tendría que averiguar porque es la institución no debo que lo hiciera y también pues se echas otro curso que se anunció para la UNAM que es una poniente sobre la teoría del eneagrama los neve estilos del eneagrama es lenguaje científico que afirma cosas que tienen algún común con otro otro aluden a principios o conceptos científicos como por ejemplo la estructura de la de los carnívoros para afirmar que algunos organismos no deberían de los carnívoros a los humanos si miramos tanto estos son los morales de un canino también están los caninos de un mora pero si no el canino es un perro una de las razas históricas más cercanas a los lobos los perros son lobos de tantas y si esto hay algunos van a tantas que otros en Chihuahua no se imagina que eso venga de un lobo sin selección artificial tenemos los restos de los ancestros de los mosatis y podemos ver en la estructura dental cuál era el tipo de alimentación de estos ancestros de los humanos de los mosatis y vemos que es una dieta variada no son carnívoros estrictos y por cierto no solamente nos debemos basar en la estructura dental sino también en la fisiología y la bioquímica de los organismos por ejemplo los gorilas son herbívoros estrictos a diferencia de los chimpancés por cierto que si llegan a comer carne alguien puede decir bueno es que los gorilas sabemos que el fenómeno del gorila y el humano son muy cercanos es una diferencia entre nosotros 1% entonces deberíamos de ser herbívoros como los gorilas bueno deberías tener intestino de gorila y por lo tanto vientre de gorila bueno podría haber casos porque finalmente si se tiene una dieta basada en vegetales se debe tener la capacidad fisiológica de poder nutrir a partir de los vegetales en los requerimientos bioquímicos para las íntesis de proteínas por ejemplo y deberíamos tener como la mayoría como los herbívoros escritos un intestino bastante diferente al que tenemos nosotros tenemos un órgano vestigial en el intestino grueso en el cólculo ascendente bueno no nosotros ustedes tal vez ya no a los 21 3 años hicimos una benicotomía un tallo cubierto no te ha quedado en el apéndice si lo tal o no tan no llegó al rentazo pero así fue la emergencia entonces yo ya no tengo ese órgano vestigial el apéndice en los herbívoros está es una proyección del intestino grueso donde se lleva a cabo la fermentación por bacterias de mucha materia vegetal que permiten todos aprovechar ese caldo producido de esa manera de manera para la infección del organismo no lo tenemos es con base en esta evidencia biológica fisiológica razonable hablar o promover de manera estricta un vegetarianismo o un veganismo como algunos ya lo han dicho de una manera no sé hay que revisarlo finalmente lo que importa es la evidencia se hagan muchos favores contra de ciertos tipos de productos hay que revisarlo se hacen promesas para que la gente adquiera productos y servicios y se suele recorrir a 100% científicos científicamente demostrados científicamente hidratante no sé a lo mejor sí me habla de electrónicos que son de electrólitos hay además con aquí una advertencia muy razonable y hay otro detalle Secretaría de Salud hay un órgano en muchos países responsable de la salud de la gente y de los gobiernos finalmente esto que vemos en cuanto al uso de o de imágenes o de lenguaje o de discurso de tipo científico le llamamos pseudociencia pseudociencia que puede tener supuestamente fines de belleza paz baja de peso amor salud hablar de religios reposar la fe este por ejemplo es parte de un cartel de una charla que viene un anónimo sobre pseudociencia aquí es un poco necesario usamos un pequeño video que vamos a ver en otras sesiones donde se habla de manera muy interesante sobre la pseudociencia ¿cómo identificar la pseudociencia? usa un lenguaje muy confuso es una característica muy frecuente no siempre por si es frecuente suena científico pero muchas veces hace afirmaciones de errores como por ejemplo resonancia magnética cuántica si existe la mecánica cuántica existe la resonancia pero juntas no van en el discurso científico formal alguna evidencia es anecdótica pues fíjate que a mi mamá le funcionó o a doña Chonita le salió muy bien se hacen afirmaciones extraordinarias sin la presentación de la evidencia trascondiente decía Carl Sagan que afirmaciones extraordinarias que quiere evidencia se hacen afirmaciones que no se pueden probar como falsas o sea ni a favor ni en contra ya están en el libro se hacen afirmaciones que en contra de hablan de hechos científicos establecidos yo aquí tenía un poco de cuidado en una vez hace 500 años el establecido era el modelo económico científicamente era aceptado por el consenso de los astrólogos matemáticos de la época y el que hablaba en contra era el pérdico entonces caía en esto finalmente lo que importa lo que vale es la evidencia no quien lo dice ni contra quien a favor de quien lo dice ausencia de una revisión adecuada entre colegas entre padres el problema de Copérnico era que en ese momento ya era el único que lo afirmaba quien se lo va a revisar entonces también este es un poco debudado cuando se está en la frontera del conocimiento uno no encuentra con aquí discutir y muchas veces los humanos son muy prejuicios y los científicos son los humanos pues esto no lo respondía en con una astra con una p definitiva y las afirmaciones con gran frecuencia se repiten a pesar de que se ha refutado a través de evidencias se sigue se ha mostrado a que no hay relación entre las estrellas y la vida de la gente y sin embargo se siguen publicando y es un negociazo a la flor a veces se hacen afirmaciones en contra por ejemplo dice que la evolución no es científica porque no es repetible no es probable y no es experimentable es llevar una posición filosófica de la ciencia con el positivismo al extremo sin embargo esta afirmación está basada en la ignorancia tanto de los métodos de la ciencia como de las evidencias sobre la evolución si bien la evolución afirma que los organismos las especies se forman a través de mutaciones y de su naturaleza y eso no lo podemos experimentar porque estaríamos haciendo selección artificial hay evidencias indirectas que sugiere fuertemente decimos en ciencia con un 99% de probabilidades de que la evolución es cierta pero puede haber un modelo planteado por los proponentes como Darwin iguales hay relaciones geogenéticas entre los organismos tienen descendencia variante y esta decidencia variante se selecciona por el ambiente de manera natural accidental no intencionada bueno ¿cuáles son las evidencias que demuestran que esto es cierto y por tanto esta afirmación sería falsa? pues que ha habido accidentes hechos por los humanos incluso que han provocado la formación de nuevas especies por ejemplo en algunas islas donde hace unos 500 años los navegantes dejaron conejos accidentalmente esos conejos ya no pueden entrecruzarse con conejos o con perro desplorcial sería una especie de peligro y no fue intencional fue accidental otro que también desfortunadamente es accidental aunque a veces parecía intencional la gente enferma toma antibióticos no completa la dosis porque ya se siente bien y eso da un lugar a la formación de variantes de bacterias resistentes a los antibióticos selección natural producto de mutaciones existentes en las bacterias algunas sobreviven otras se mueren esta es da lugar a variantes resistentes a los antibióticos ya accidentalmente hemos experimentado hemos hecho experimentos que demuestran que la evolución es cierta si es cierto eso se representa un riesgo y la gente se muere en los hospitales la suegra de mi cuñado fue lo que le pasó fue al hospital y le iban a hacer una creo que una operación de hemorroides ¿sí? le iban a operar por hemorroides entra al hospital le hacen una operación por hemorroides sale perfectamente la cirugía y a las dos semanas se muere con una infección bacteriana de una cepa resistente a la enfermedad resistente a antirioces una infección que me esco en el hospital ¿bien? entonces desayunadamente la suegra de mi cuñado es una prueba de que la evolución existe ¿se ven a hacer o tú así la naturaleza? ¿bien? ¿dónde queda la astrología? bueno, estamos hablando de la astrofísica y la astrofísica que se deriva a través de este desarrollo histórico nos ha permitido incluso confirmar que Copérnico tenía razón porque ahora sabemos que los planetas aprovechan la reorgia del sol y a través de ese conocimiento hemos podido usar las leyes de Kepler y las leyes de Newton para viajar a los planetas con sondas artificiales con sondas mutilulares hemos podido ver a través también de sondas mutilulares todavía porque no han llegado más allá de la luna todavía producir algunas naves robóticas y han podido tomar imágenes de la luna orbitando alrededor de la tierra como muestras en fotografías de hecho es el lado que no conocemos que no podemos leer a las entrevistas de la luna así es el lado oculto a nosotros de la luna y la prueba irresultable de que es el sol el que se encuentra en el centro en los planetas que hay alrededor la obtuvo la huelga ayer uno en 1992 cuando estando en el borde del sistema solar tomó las fotografías de varios de los planetas Marte Mercurio no pudo tomarlo porque estaba muy cerca del sol Marte estaba en el otro lado del sol por eso no lo pudo tomar pero sí pudo tomar una de las fotografías de los otros planetas Júpiter la tierra Venus Saturno y por acá se ven las fotografías se ven Uranus Neptuno todos orbitando alrededor del sol en las palabras Copérnico tenemos esto es la evidencia no es porque lo escribió Copérnico en 1543 es la evidencia la que tienen que mostrar y termino con esto hemos hablado de afirmaciones no sustentadas en evidencias serían falacias afirmaciones usando el lenguaje de la ciencia términos científicos a veces a métodos científicos métodos de la ciencia pero que resultan ser no probables o falsos eso es ciencias hay un día bueno y qué hay qué con eso qué preocupación puede haber qué puede tener de preocupante que alguien publique una agenda astrológica y la venda y de esa manera se irán de la vida alguien que cobre por dar horóscopos en la radio o en la televisión no afecta que la gente tome eso como verdad del lugar de que los planetas sean alrededor del sol no sé por cierto si los astrólogos actualmente usan el modelo autogométrico o el modelo copernicano o el que pleniano ajustando las órbitas alintes y masíficas copernico se equivocó parcialmente a la que marcaran órbitas circulares medíticas mostramos ya que en este discurso de tipo científico no solamente se habla de posibles cronósticos de no salga frío en la noche porque Marte está en escorpión entrando a Libra entonces mejor ni la tele ahora te procesan en la noche pues es sensato va a llover muy fuerte te vas a mojar te puedes evitar no veamos que algunas de esas afirmaciones acuden o se hacen en cuanto a la salud de la gente y si resulta falso lo que está poniendo el riesgo es la salud y quizá la vida si alguien toma esta afirmación como algo verídico y que le va a sanar de una enfermedad grave o negativa pues no solamente va a representar un gasto inútil sino que le pueda costar una agravación en la salud o quizá hasta la vida misma es ahí donde la pseudociencia toca desde un punto de vista épico posiciones sociales que son de tu estimación son de tu nacimiento y estas las realizaremos en la próxima sesión por hoy como discurso monólogo de parte uno es un que parte de un día al otro con nuestro término hay cosas de las que no tenemos que trabajarnos en la ciencia bueno hay otras formas de leer el mundo como puede ser la vera normal los colores los físicos por si pero no hablan el mundo pues estoy de acuerdo con él hablan de la luz blanca estaría por el rojo el marcado el amarillo el verde el azul el violeta donde está en un hígado el cual el hígado el hígado el hígado el hígado se le habla de un hígado y los diferentes colores dependen de la longitud de onda de la onda eletromagnética es un lenguaje científico describiendo algo un lenguaje que por cierto no es el ático normal no dice hay que bonito suéter de 250 nanómetros que es ultravioleta 250 es ultravioleta dirías no es un tu 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 playera debajo albedo es genial debajo albedo negra no podemos hablar de rojo púrgura rosa narajado amarillo o todavía de manera más precisa como los de los artistas plásticos de las artes plásticas como me dijo la pintura que hablan de el gallén el plomo el planta del huevo ahí mi madre está lo conocía el clavel el fresa el chicle magenta pulqueza o como diría aquel famoso pintor que pintaba árboles felices montañas felices negro medianoche bob ross podemos 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 usar tres lenguajes y sabemos estamos hablando de cosas delitos eso no tiene mayor importancia la importancia es cuando la seducencia cualquiera que esta sea tuviera un impacto en la gente un impacto probablemente no benéfico o quizás hasta perjuicio es de ahí donde si tenemos muchísimo cuidado con las pseudociencias inquietudes preguntas tenemos algunos minutos ustedes deciden allá cuando queremos hacer ese no sé si lo que es el miedo es el miedo o es una falacia ¿hasta cuánto hay que demostrar para tomar la decisión? hasta donde sea necesario en cada momento o hasta que veas que ya no vale la pena el otro día que estábamos charlando fuera de clase te comenzaba yo que a veces es bueno acudir al conocimiento de filósofos tan brillantes como este sabio filósofo Juarense no vale la pena si hay ocasiones en las que tú me preguntas bueno es que si la otra persona se pone una postura en la que no acepta ¿sabes qué? date media vuelta y adiós estás perdiendo tiempo no vale la pena es una persona que ha asumido una postura irreductible inamovible y eso no es un pensamiento crítico sea filosófico o científico es una posición dogmática hoy hemos hablado de pseudociencia o sea ciencia falsa y dimos algunas estrategias de cómo identificarla en el texto en la entrevista que vimos el fragmento de entrevista que vimos al principio a Carl Sagan por Charlie Rose estaba la entrevista era con motivo de la publicación del último libro que salió escrito por Sagan en vida el mundo y sus demonios demon haunted world leandro leandro ¿perdónde? esta es la literatura del grupo no sé la literatura en la literatura del grupo ahí está la referencia es más les voy a dar una página una liga a mi biblioteca personal digital para que puedan ahí leerlo si no ahí está en muchas bibliotecas está en librerías afortunadamente a pesar de que tiene ya fue publicado en 1995 desafortunadamente Sagan no se equivocó era científico no profeta era científico tenía una aunque era aunque estudió astronomía y geología era un sociólogo muy brillante porque sus hipótesis se están convirtiendo neutralidades o sea están siendo verdad desafortunadamente están siendo reales muchos de los escenarios que él planteó como preocupantes se están dando en este momento que está son momentos electorales en los Estados Unidos por ejemplo y está sucediendo mucho de lo que él ha firmado en 1995 entonces está flor de piel está en el sentir de la gente el atractivo por el conocimiento falso tomado como si fuera cierto mucho pintado de ciencia y la negación de la ciencia usando el lenguaje de la misma lengua que y evidencias bueno pruebas falsas entonces léanlo es una muy buena recomendación en un capítulo de ese libro hay lo que él llama algo así como el el manual para no dejarse engañar el manual para identificar los engaños principalmente los pseudocientíficos más no solamente científicos o pintados de ciencia de esos hablaremos en otras sesiones posteriores entonces si es es importante porque daña a la gente a veces es nimio no hay problema hasta me río pero en ocasiones puede ser grave puede ser grave entonces este esto pueden ustedes constatarlo buscando gente que haya acudido y lo que le haya sucedido al consultar a esas sobre todo a las pseudociencias que tienen efecto en las aulas sobre todo esas y efectos graves en las a veces no si me salió re bien la limpia que me hicieron me quitó la gripe a los 7 días si me quitó la gripe común tiene un ciclo de 17 días solo me quedó un poco de moco es normal no te preocupes el problema es cuando te quedó el moco ya hace un compañero en la secundaria que decíamos eso se le pasaba echando pollos y le decíamos que la vez que tú le haces así y sale un pollo un muchacho muy brillante por ser muy brillante muy ingenioso estábamos en tercero de secundaria y agarramos un cañón primero una bazooka que disparaba pelotas de tenis y terminó finalmente armando un cañón que él decía que disparaba balones de basquetbol el profesor era para el curso de física pero el profesor ya no lo dejó de probar después nos enteramos que lo probó en su casa y sí funcionó pues sí hay gente muy bienvenida algunos van a estar aquí bien entonces alguna otra pregunta en que tú recomendaría entonces ir a a probar nada más para medificar por decir con astrólogos sí, sí, sí no hay más prueba que la evidencia no, no, no no malgasten su dinero no, no si dices no por una módica de 50 mil pesos usted no se hace con permiso afortunadamente hay mucho en internet por ejemplo y casi me interesa las cosas son gratuitas entonces se pueden probar se pueden hacer pruebas y verificar con base de evidencia si la afirmación que se hace es cierta o falsa finalmente no importa quién lo dice sino la evidencia es la que debe mostrar si algo es cierto o falso ha habido en las últimas fechas una discusión respecto a qué tan científica es la ciencia qué tanto se cumple o no se cumple cuando la afirmación que se hace se realiza con base en un experimento que costó 30 mil millones de dólares 15 años de desarrollo y solamente hay un laboratorio en el mundo pero puede hacer como por ejemplo el centro de investigación nuclear en Europa que es el acelerador de partículas más grande que hay en el mundo es el único con el que se puede probar se pudo probar si existía o no una partícula elemental subatómica pronosticada como modelo matemático por un matemático británico a principios de la época de los 60 el doctor Joseph Higgs por mucho tiempo fue un modelo como puede haber sido el reclado de Colombia o el ecopérdico o el de Kepler que no se podía probar con evidencia hasta que 50 años después aportando todavía vivía todavía vive realmente pudo ver que su hipótesis era cierta porque se consiguió el dinero el tiempo en la infraestructura para poder hacer un experimento tan costoso de acuerdo al pronóstico o casi hay otros pronósticos que se pueden hacer o otros modelos que se pueden plantear muchas más económicas piensen en eso para su proyecto me voy a proponer sí, sí para mi PDI quiero un proyecto en el que voy a requerir no sé un presupuesto no están centrados y sensatamente nos vemos el próximo martes